Antes de partir, enséñame a decir adiós, y prométeme, si puedes, que no me olvidarás. Despídete, como un suspiro se va a la brisa, como una nota pierde en el silencio, como un leño se consume en el fuego. Eres más de lo que veo, eres todo lo que creo. Procura siempre tener alguien con quien compartir. Después, puedo perdonar que me olvides, pero no lo que sentiste.